Mi nombre es Lady Giovanna Ocampo Zapata, soy profesional en seguridad y salud en el trabajo. Actualmente tengo una firma de asesoría y consultoría. Realmente empecé conociendo el movimiento a través de unos seminarios que me inscribí. Me llamó muchísimo la atención todo lo que generaba en mí, no solamente en la parte profesional, sino también en la parte personal y decidí ingresar al movimiento. Realmente ha sido un cambio bastante grande porque a pesar de tener unos años de experiencia, de tener, como considerar que tengo el conocimiento, de que logré hacer una especialización, siempre en ocasiones pasaba de que no tenía como esa seguridad y el criterio cuando me tocaba sustentar alguna posición. Entonces realmente eso es algo que ha hecho el movimiento en mí, me ha brindado esa seguridad. Algo muy importante y muy valioso y es que cuando tú estudias seguridad y salud en el trabajo y cuando empiezas a ejercer te das cuenta de todo lo que puedes brindar como ser humano, ¿sí? Y te das cuenta, yo siempre he dicho, seguridad y salud en el trabajo es multidisciplinario y uno parece psicólogo, uno parece médico, uno parece, bueno, en fin, tantas cosas. Y entonces todo lo que nos aporta el movimiento a través de estas mentorías, de todos estos seminarios, de todo el apoyo que nos brindan INFA, pues nos lleva a eso, nos lleva a fortalecer cada día eso y a poder que realmente seguridad en el trabajo aporte el valor, no solamente en las empresas por dar un cumplimiento legal o por cumplir unos procedimientos, unos protocolos, ¿no? sino porque realmente ayude a las organizaciones, ayude a las personas que están dentro de esas organizaciones. Entonces por eso pues recomendaría siempre Movimiento Eje, inclusive yo veo que sale algo y yo quiero estar en todo, pero pues a ese es el tiempo el que no me da, pero lo recomiendo 100%. Bueno, algo que yo digo es que Movimiento Eje trazó como la línea un antes y un después porque ha sido mucho el aporte que me ha entregado, o sea, desde la parte, para mi empresa por ejemplo, en el tema aprender cómo fortalecer esa parte comercial, cómo llegar, cómo poder sustentar, eso me ha ayudado muchísimo y me ha ayudado a crecer también. Entonces pues Nifa, muchas gracias, espero, mejor dicho, este testimonio pueda alientar a todos los que quieran pertenecer y pues que se animen porque realmente van a ver la diferencia.